Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Easy Spanish. Barcelona es una de las ciudades más visitadas del mundo y hoy me vais a acompañar a visitar algunos de los sitios más turísticos del centro de Barcelona, empezando por el Passeig de Gracia hasta la estatua de Colón al final de las Ramblas. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! Desde la Avenida Diagonal bajando por el Paseo de Gracia encontramos la Casa Milá, también conocida como La Pedrera, uno de los edificios del magnífico Gaudí. Y ahora estamos en la Casa Balló, número 43 del Paseo de Gracia, reformado por Antonio Gaudí. Por sus colores, sus formas, inspiradas siempre en la naturaleza, a mí me hacen pensar en un fondo marino, como el cuento de la sirenita. No sé, ¿qué os hará pensar a vosotros? Desembocando el Paseo de Gracia llegamos a la Plaza de Cataluña y nos hemos encontrado con una escultura un poco peculiar, porque tiene un caballo, una mujer desnuda con un barco, sosteniendo un barco y un hombre con unas alas en la cabeza. ¿Qué representa? Pues representa los fundamentos de la economía de esta ciudad Condal, que es Barcelona. El comercio, la industria y la navegación. Y desde la Plaza de Cataluña llegamos a Las Ramblas, una de las avenidas más concurridas de todo España, donde podemos encontrar, entre otras cosas, el mercado de la boquería, el único museo erótico de toda España y, así como curiosidad, la fuente de las canaletas. Se dice que si alguna vez bebes ese agua vas a volver a Barcelona. Y desde las Ramblas nos queda aquí detrás el mercado de la boquería, un sitio conocido por los turistas porque es muy especial. Podréis encontrar comida fresca, desde jamones, quesos, pescado y un montón de colores y vida que lo hace muy especial. Y os lo recomiendo. ¿Qué más? Pues desde aquí hacemos una breve pausa para recomendaros, uniros a nuestra comunidad de Easy Spanish, donde podréis profundizar más en el lenguaje y la cultura española. Podréis encontrar mucha más información haciendo clic por aquí. Y aquí tenemos el gato del Raval, un símbolo de Barcelona y del barrio del Raval. Es una escultura de Fernando Botero con siete metros de largo y dos de ancho y dos de alto. Además, el barrio del Raval se conoce por la multiculturalidad de las personas, de las tiendas que se pueden encontrar en él. Nos encontramos a las puertas del barrio gótico, que se caracteriza por sus calles estrechas y la falta de luz que hay. Personalmente, a mí me fascinan los balcones de estas calles y de Barcelona. Y ahora estamos en el barrio del Born, separado por la vía laietana del barrio gótico. Son muy parecidos. Las calles son estrechas, medievales, muy bonitas. Se caracteriza por su vida nocturna, bares tan bonitos como el que tenemos aquí y la Basílica de Santa María del Mar, entre otras. Me gusta pasear por el paseo de Cristóbal Colón. Está entre el mar y el barrio gótico. Hay bancos para sentarse, palmeras para disfrutar y un escorpión sonriendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos desde el final de las Rámulas de Cataluña, que convergen con el Paseo de Colón y este monumento a Cristóbal Colón. Para muchos, un monumento controversial por su glorificación al colonialismo. Detrás nuestro está también el Hotel Vela, construcción polémica por su posición geográfica y su inmenso tamaño. Nada más, dejadnos en los comentarios cuál es la parte que más os ha gustado Barcelona y os gustaría visitar. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!